Música Hola amigos del canal Random Hoy vengo a hablaros por fin de la temporada final de Juego de Tronos Sé que llego una semana tarde, pero bueno, yo no tengo esa necesidad de sacar el primer día un vídeo He preferido disfrutar del capítulo, no estar pendiente de él con cuaderno y boli, como habrán hecho muchísimos youtubers Simplemente me he centrado en disfrutar del capítulo y a lo largo de esta semana ir hablando con diferentes personas Bueno, cuadrando informaciones y asegurando ciertas cosas Porque no me apetecía sacar un vídeo deprisa y corriendo para aprovechar el momento de tendencia Mi idea es que el vídeo sea largo Tengo un guioncillo escrito que voy siguiendo, aunque seguramente algo me invente Igual me sale más corto, depende de cómo vaya todo Pero bueno, la idea es que sea un vídeo bastante largo Lógicamente, sobra decirlo, va a haber spoilers de todo tipo Me parece obvio, pero bueno Y hablando de spoilers, quisiera hacer un llamamiento a la razón, ¿vale? A todos aquellos youtubers que durante estas semanas que ha durado la temporada Pues han estado poniendo spoilers en las miniaturas y en los títulos de sus vídeos, ¿verdad? Venga, pues el lunes vamos a poner un título spoiler Podéis perfectamente, amigos míos, poner Análisis del capítulo tal, mi opinión del capítulo tal No tenéis necesidad de poner spoilers ahí La muerte de no sé quién No sé quién se ha vuelto loco En los títulos, ¿vale? Es algo que está muy feo Y esto me parece muy grave, tío Porque por ejemplo, en el último capítulo Se emitía a las 3 de la mañana, ¿vale? Yo me levantaba a las 5 el lunes El capítulo más o menos acabaría a las 4 y media Yo me levanté a las 5 y al coger el móvil Porque tengo la alarma puesta ¡Oh, Dios mío! ¿Qué son las 5 de la mañana? 8 mensajes de diferentes personas No habrás Facebook, no habrás YouTube No habrás Twitter, no habrás no sé qué O sea, que media hora después del capítulo Ya es de dominio público Y ya podemos hablar No, chicos, tenéis que tener un poquito de respeto Por la gente que no ha podido ver el capítulo, ¿vale? Y si me vais a decir alguna barbaridad En plan, pues si te levantabas a las 5 Haberte levantado a las 3 y ya empalmabas Cualquiera que entienda el concepto 5 de la mañana Vas a ver la barbaridad que estáis diciendo Vale, bueno Vale, pues una vez vista la temporada ¿Cuál es la impresión general? Yo creo que más o menos todos coincidimos en lo mismo Hay giros que están bien Que están bien Pero que están mal llevados ¿Vale? Y yo creo que el problema de base De que estén mal llevados los giros Es en haber hecho 6 capítulos En haber concentrado En haber hecho una temporada tan corta En un vídeo, no me acuerdo ya en cuál Yo comenté algo De que la séptima temporada Como iban a hacer 7 y 6 Y dije, pues me daba la sensación De que para lo que iban a contar Hubiera quedado bien con una temporada de 10 Y listo A día de hoy tengo que decir que no ¿Vale? Porque en esta temporada Nos han querido contar un montón de cosas Que 6 capítulos Aunque un poquito más largos Yo creo que no daban para tanto ¿Vale? Entonces ya tenemos un problema de base ahí grave Tener pocos capítulos Y mucho que querer contar en ellos Se ha hablado mucho acerca de esto Que si los guionistas tenían otros proyectos Y lo han terminado rápido Que si la cadena ha presionado Que si otra compañía puede meterse a malmeter Bueno, con tanta expectación Y con tanto dinero en juego Hay muchos intereses ocultos Que nosotros como espectadores Jamás sabremos ¿Vale? El que parece más claro Es que los guionistas Bueno, han querido hacerlo rápido Para embarcarse en otros proyectos Aunque esto es hablar por hablar Porque seguramente nunca sepamos Que ha pasado ahí detrás Pero bueno No nos importa el por qué El caso es que tenemos 6 capítulos Para contar un montón de cosas Y yo creo que todos pensamos lo mismo Son insuficientes Es insuficiente la cantidad Entonces ya digo Yo creo que ya tenemos un problema de base Que era difícil de solventar A nivel general la temporada Lógicamente pues ha sido algo pobre Y no me ha parecido Pues el broche Que esta serie se merecía Si me vais a decir algo en plan Oh, es que todo el mundo Se cree guionista ahora No, no soy guionista Pero hijo mío No hace falta ser electricista Para saber que una luz no enciende ¿Vale? No hace falta ser agricultor Para saber que una manzana está podrida No hace falta ser albañil Para saber que un azulejo se ha caído ¿Vale? Vamos a dejarnos de tonterías Por favor Entonces Me ha parecido insuficiente Sí, pero tampoco me ha parecido Una monstruosidad Como para que haya una firma Y en plan Rehagan la temporada Con guionistas competentes Yo creo que estos tíos Lo han hecho con prisa Lo han hecho de prisa Corriendo y mal Pero tampoco creo que haya sido algo Horroroso ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha ido tan mal? Vale, yo creo que han primado Sorprender por encima de la lógica ¿Vale? Esta serie siempre ha tenido Muchísimos giros Y muchísimas sorpresas Y yo creo que han querido Mantener esa esencia Aunque no tenga sentido Algunas cosas que han hecho Bien Yo la temporada 7 Lo comenté Me pareció súper predecible Totalmente predecible Y al igual que yo Seguramente mucha gente Piensa igual Porque era Esperabas todo lo que iba a pasar Así que yo creo Que los autores Han dicho algo en plan Ah, que la temporada Era predecible Pues bueno, no os preocupéis Vamos a hacer que la 8 Sea totalmente impredecible Aunque algunas decisiones No tengan mucho sentido O no estén bien desarrolladas Pero yo creo Ya digo Yo creo que ha imprimado La sorpresa por encima De todo lo demás En lo personal Desde que murió Meñique Yo le he perdido interés Porque era el centro de todo Que estaba siempre en la sombra Y yo creo que quitar de medio a Meñique Fue un gran fallo De la séptima temporada Y ya Una vez que Meñique Está fuera de juego Yo tampoco tenía Excesivo interés ¿Vale? Voy a hablar así A grandes trasgos De unas cuantas tramas De unos cuantos personajes Y tampoco voy a decir Como yo lo hubiera hecho mejor Solo con un caso Solo con un caso Voy a decir Como hubiera quedado mejor una cosa Pero este vídeo Va a ser solo Comentar lo que hemos visto Y no voy a decir Como la hubiera mejorado yo Creo que no se trata de eso Y creo que es hablar por hablar Porque ya está terminada Y así va a quedar para siempre Si os interesa Si os interesa Si queréis Bueno me puedo inventar Alguna teoría Algún guión Para la octava temporada A ver que se me ocurre Y a ver si os gusta Pero bueno No es la idea Comencemos por el gran giro De la temporada Daenerys loca A ver yo creo que es un giro Que a mi me ha gustado muchísimo Pero considero que está mal llevado Y eso yo creo que es la opinión De todo el mundo Que está bien Que sea tan irónico todo La que parecía que iba a ser la buena La que iba a salvar a todos Al final se vuelve loca Y resulta ser peor que los anteriores Me parece un giro muy bueno Pero está mal llevado Está mal llevado Está demasiado concentrado Es ya estás loca Me vuelvo loca Y mato civiles Ha quedado flojo ahí Tendrían que haber jugado más Con esa locura de Daenerys Algunos me diréis Es que ya demostraba Porque quemó a los esclavistas Bueno esclavistas Que habían matado niños Es que quemó a los líderes Dorayakis Bueno esos líderes Dorayakis Iban a violarla y a matarla Sabes Que sí Que me podéis decir Para ella siempre ha sido todo Relativamente fácil Porque iba a una ciudad Le abrían las puertas Y aquí Todo el mérito se lo dan a Jon Nieve A ella la ven como una invasora Sus mejores amigos están muriendo Y que todo eso justifica la locura Me parece bien el giro Ya digo Pero creo que tendrían que haber Indagado más en ello Porque de repente En un capítulo tiene ojeras Nos cargamos a Varys Y ala A quemar civiles No sé No lo veo Tampoco me apena O sea realmente Daenerys Es un personaje Que a mí Tampoco me ha caído demasiado bien Sabes Bueno Me parecía una pesada Y yo que he leído libros Cualquiera que haya leído los libros Sabe que es bastante fácil Que en un capítulo de Daenerys Estás y de repente Uy se me han pegado 10 hojas Y que las saltas Pasa a veces Hay muchas Muchas pegadas Es algo que sucede Pero bueno Es un personaje que Ni funifa Entonces que Que muera O que pase cualquier cosa Realmente Me es indiferente De hecho No me hubiera gustado Que ella llegara Que ella llegara al trono Esperaba que pasara Yo esperaba un final feliz Con Jon y Daenerys En el trono Es lo que esperaba Antes de la temporada Pero me gusta Que no haya sido así Aquí voy a hacer un inciso Y voy a poner La única cosa Que voy a decir En este vídeo Que hubiera mejorado Muchísimo la trama ¿Vale? Y tenemos el personaje De Melisandre Ese personaje Que desperdiciamos De una forma brutal En el capítulo 3 Vosotros solo Imaginaos por un momento Que Melisandre Se le hubiera puesto De consejera aquí A Daenerys Vamos a ser sinceros La elegida De Melisandre La elegida Del Señor de Luz Clarísimamente Es Daenerys Clarísimamente No es Stannis No es Jon Nieve Es que es obvio Por eso no se quema Daenerys Por eso tiene los dragones Porque es la elegida Del Señor de Luz A día de hoy Todavía hay gente Que cree Que Daenerys No arde Porque es Targaryen Y hay mucha gente Claro porque El dragón Le hubiera prendido fuego A Jon Nieve Y como no arde Se demuestra Que es Targaryen No Viserys era Targaryen Y murió por fuego Jon Nieve es Targaryen Y tiene la mano quemada Ha sido herido por fuego Los Targaryen Mueren por fuego igual En los libros Es todavía más evidente Que Daenerys Es la elegida Y yo cuando Creo que es Misandre Que dice En Valirio No hay género Para las No hay género Para las palabras Puede ser príncipe O princesa Yo me imaginé Que iban a tirar por ahí Y cuando veo que Melisandre Entra en Invernalia Yo es algo que vi Claro Pero bueno Como ya hemos visto Que quieren meter sorpresas A toda costa Pues Melisandre La quitamos de un plumazo Melisandre por cierto La odio a muerte Desde el principio Pero Pero vosotros imaginaos ¿Vale? Tenemos a Daenerys Tal y cual Y se muere Yorah Y se muere No se quien Y tiene la otra aquí Tracatara Tracatara Porque tu eres la elegida Porque el señor de luz Porque no se que Porque no se cuantos Y tienes un motivo De tensión brutal Entre Daenerys Jonnieve Y Davos Esta mujer ha quemado Un niño Esta mujer no puede Estar contigo Porque ha ejecutado Inocentes Esta mujer me apoya Porque su religión Porque yo soy la elegida Del señor de luz Tal Ahí puedes meter Muchísima tensión Entre ellos Y justificar bastante bien Que se vuelva loca Relativamente rápido Porque todo el que está Con Melisandre Acaba ha ido de la cabeza ¿Vale? Y más o menos Todo sería igual Pero Fijaos con ese detalle Con ese personaje Aquí en la oreja Lo muchísimo mejor que hubiera quedado Ya no voy a poner nada más que yo hubiera hecho Este es que es algo que me parecía obvio Y me parece sangrante Como han desperdiciado ese personaje Vale, sigamos Ya que estamos hablando de Daenerys loca Y la destrucción de la ciudad Vamos a comentar ciertos detalles al respecto En el capítulo anterior Está volando con dos dragones Y de repente aparecen tres flechas Y uno de los dragones muere Preciso, precisión milimétrica A la porra A una distancia Que ni se ve a los barcos Sin embargo en la destrucción tenemos el dragón negro Sobrevolando la ciudad Pasando a cinco metros de los arpones Y no le da ninguno Bueno esto es algo que pasa mucho El amigo del prota siempre muere tiroteado Y al prota nunca le dan Pero me resulta curioso Y creo que se podría haber hecho de otra forma En la ciudad tenemos El mayor fraude yo creo que de la serie Que es la compañía dorada Tanto que llevan dos años La compañía dorada La vamos a traer en los barcos Y va a ser un gran rival Para la reina dragón Y la compañía dorada Muere en dos minutos En una pasada del dragón Todos a la porra Muertos Los caballeros Hablan que tenía un ejército bestial Y todos mueren De una única pasada del dragón ¿Ves? Es a lo que me refiero ¿Para qué presentas esta drama? ¿Para qué presentas La compañía es la órdiga Cuando va a morir en dos minutos? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué poner tramas Que luego vas a resolver malamente? Esta es una trama Que has presentado relativamente tarde En las seis o en las siete Tampoco es algo Que venga desde el principio ¿Para qué pones esto Si lo vas a cerrar tan mal? No lo pongas directamente Otra cosa también Que me ha llamado la atención Es en el discurso final de Daenerys Que dicen que es un discurso Ahí hitleriano y tal Bueno, mientras va subiendo las escaleras Vemos un montón de inmaculados Por detrás ¿De dónde ha salido Toda esa gente, tío? O sea Los han masacrado En la batalla de Invernalia En la batalla de Desembarco También ha muerto Un montón de gente ¿De dónde ha salido Toda esa gente, tío? Vale Y una cosa que Lo siento No puedo dejar de comentar Es este plano Con Daenerys Con las alas del dragón Saliéndole por detrás ¿Vale? Antes de deciros Que me ha parecido Os voy a enseñar una cosa Como sabéis muchos Yo he sido cámara de televisión Yo estudié imagen y sonido Y en mi primer día En la asignatura de cámara Me dieron este libro ¿Vale? Este libro, bueno Tiene así ciertas técnicas De grabar, de montaje Y tal No vamos a entrar en eso De encuadres Y es que Tengo esta página Que me parece oportuno enseñaros Hablando de este encuadre De las alas ¿Vale? Creo que se ve bien ¿Vale? Esto es una cosa normal ¿Vale? Teniendo en cuenta Lo que son los fondos Esto Y luego tenemos esto Que pone aquí Es una estupidez Esto es una estupidez Hacer este encuadre ¿Vale? Cualquier persona Cualquier estudiante de cámara En su primer día Va a ver que se encuadre Es una estupidez ¿Por qué ponen esto aquí? Que sí Que quieres hacer Un simbolismo De que es mala Tal y cual Pero esto Cualquier estudiante de cámara En su puñetero primer día Ve que es una estupidez ¿Por qué hacéis esto? No lo entiendo Bueno, ya que sacamos Cosas técnicas Que sepáis Que HBO Ya ha arreglado El capítulo 3 El de la batalla de Invernalia La batalla oscura Los fallos técnicos Que ha habido De compresión De oscuridad Los fallos de doblaje Bueno, eso parece Que ya está arreglado Así que desde aquí Quiero dedicaros Que hayan arreglado el capítulo A todos aquellos Que me habéis dicho Que no tengo ni puta idea De televisión Porque el capítulo es oscuro Porque es de noche ¿Vale? Bravo Bravo por este argumento Y hablando de este capítulo Tenemos un problema de prisas Un problema de prisas De Tengo el capítulo escondido No lo quiero sacar Por tema de piratería Por tema de tenerlo escondido Lo edito de prisa Uy, que se ve mal Bueno, ya lo reeditaremos Más adelante Y sacarlo de prisa y mal Es una pena Que haya habido Tantos fallos técnicos En algo tan importante Como era esta serie Bueno Otro personaje John Nieve Yo sinceramente Creo que después De 8 años Aguantando esta cara Nos merecíamos Verle morir Pero fuera de bromas Otra vez Nos han presentado Una trama De John Que realmente es un Targaryen ¿Por qué me presentas Esta trama Si no va a quedar en nada? Me la has presentado Me la has presentado Hace muy poco Es algo que en los libros Es totalmente obvio Pero ¿Por qué Haces tanto hincapié En esta trama? Y luego Y luego dejarla en nada ¿Entendéis? Tenemos dos opciones Si me presentas Algo tan importante O lo resuelves O no me lo presentes No pasa nada Que por cierto Tengo que decir Que en la serie Está explicado Como el culo Que John sea hijo De Rai Gariliana Está explicado Como el culo A mis padres Y a mi novia Les he tenido que dibujar Un árbol genealógico Porque no lo entendían Ni para atrás ¿Vale? Yo creo que Igual Al principio De la temporada Debían haber hecho Igual un pequeño flashback Igual que lo hicieron Ya con Cersei Y las profecías Podían haber hecho Un pequeño flashback De Rai Gar De Lyanna Algo para Explicarlo Un poquito mejor Porque En ese aspecto Ha quedado muy flojo La explicación A pesar de que Varys ya En el capítulo 2 o 3 Dice Es su tía Y es su sobrino Claro Hayan hecho Hayan pegado Una puntillita Pero No queda bien explicado Para la gente Que no se ha leído Los libros Eso me parece Un fallo También Y ahora a ver Jon Nieve es el bueno Daenerys se ha vuelto loca Llegado Nieve Placa A la porra ¿No? Vale El dragón Se carga el trono ¿Vale? Porque el dragón Es lo suficientemente Inteligente Como para saber Que Daenerys Ha muerto por el trono ¿Vale? Y a Jon Nieve Le ignora A pesar de que Ha matado a su madre Debe ser que Olía que era un Targaryen Y dice Bueno pues Pues no te mato Y se va Tenemos a los inmaculados Que están En la calle Ejecutando a la gente En plan Tú Raca Raca Ahí Degollando a todo el mundo ¿Me estáis diciendo en serio Que en ese estado de ira En el que se encuentran Sobre todo Gusano Que tiene a Daenerys Idolatrada Ahí como una diosa Ven que Que Jon Nieve Se ha cargado a su reina Y tienen la sangre fría De Bueno no Estamos ejecutando A todo el mundo Por la calle Pero a ti Te vamos a encarcelar Durante Durante unas cuantas semanas No queda claro Cuantas son Vamos a poner Dos meses Te guardamos Durante dos meses A la espera De un juicio justo Creo que ha quedado Muy forzado Y fíjate Ese corte tan raro ¿No? Podían haber hecho Ese momento Que Jon Nieve salga Y le diga a la gente He matado a Daenerys O la reina ha muerto O yo que sé La reina se ha ido Con el dragón Algún intento de engañar Algo No sé Es que de repente Es como Ha muerto Y al corte Ya han pasado unas semanas Y Tyrion y Jon Nieve Están encarcelados ¿Qué ha pasado ahí? Es algo que Tampoco queda bien resuelto Claro Me genera dudas O sea ¿Capturan a Jon Nieve A la mazmorra? Venga Voy a seguir ejecutando Gente por la calle Es que No tío No Vale Y el final de Jon Nieve Su trama queda en nada Y el castigo Por así decirlo Que tiene Es que le mandan al muro El muro sabemos que ya no existe Que la guardia de la noche Ya no existe Pero bueno Parece ser que Los inmaculados No lo saben Y que todo es un paripé Pues para engañarlos Engañamos a los inmaculados Tú te vas al norte Te vas con Tormund ahí A vivir en la montaña Y esto lo hacemos Para que los inmaculados No nos declaren la guerra Pero claro Según pasa esto Los inmaculados Cogen barcos Y se vuelven a su continente Entonces ¿Por qué sigue Jon Nieve desterrado? ¿Sabes? Si no queda ni un sol inmaculado Había un meme Había un meme A ver si lo encuentro Y lo pego encima Que era Bueno, los inmaculados nos vamos Y le dice Aria Bueno Jon Pues ya no hace falta que te vayas Dale, bueno Pero estoy contento De que Jon Nieve No se siente del trono Ya digo Es lo que esperaba que pasara Y estoy muy contento De que no haya pasado Ya siendo serios ¿A quién le gusta Jon Nieve? Es que yo tengo esa duda Es que yo a toda la gente Que conozco le odiamos No sé Si os gusta Nieve Decídmelo Porque Me genera mucha curiosidad Vale Otro gran giro de la temporada Bran acaba siendo El rey de los siete reinos Seis reinos Perdón Esto es una decisión Que de primeras No entendí Aunque luego Sí que le he hilado Algún detalle Y no me parece tan mal Pero no os alarméis Os voy a explicar Por qué no me lo parece Vale En todo momento Bran nos ha estado diciendo Yo no soy Bran Stark Soy el cuervo de tres ojos No me interesa Le dar títulos No me interesa Invernalia No me interesa nada Yo vivo constantemente En el pasado Y entonces luego nos dice Sí Por eso he venido a la capital Para ser el rey De los reinos Entonces es ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que me estás diciendo Que todo el destino De Bran Todo su viaje Ir al norte del muro Con 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 los riz Con Odor El holdedor Los niños del bosque La lucha Contra los caminantes blancos Convertirse en el cuervo De tres ojos Todo eso Era el destino Para ser el rey ¿No os parece un destino Un poco triste La verdad? Yo pensaba Que iba a ser algo más épico No sé Bueno Pero sí que es verdad Que Bran Luego en la escena final Por así decirlo Bran nos deja claro Que no va a gobernar Que no va a hacer nada Que todo el poder Lo va a tener Tyrion Entonces puede ser Una maniobra de Bran Para Para que el poder Realmente lo tenga Tyrion Que varios personajes Nos han dicho Durante la serie Que es el más apto Que es el que tiene Mejores capacidades Para esto Para gobernar Claramente es un paripe Para Bueno Tú quédate ahí gobernando Que yo me voy a mirar Al pasado A mis cosas Y a mirar al dragón De vez en cuando Y ya Es algo que me parece Un poco decepcionante No por el paripe en sí Sino porque Todos los del consejo Lo acepten Porque Bran Es bastante desconocido De todos los personajes ¿Quién conoce a Bran? Yara Endor ¿Me conocen a Bran? Davos Davos Yo no sé si la he visto alguna vez Brienne ¿Cuántos personajes De los que lo deciden Conocían a Bran? Muy pocos Y lo que están viendo No están viendo Al cuervo de tres ojos Están viendo A un chaval De 18 años En una silla de ruedas Me ha quedado Muy forzado ¿Vale? Aunque bueno Me parece bien el paripe Y para que realmente Sea Tyrion El que gobierna En la ciudad Que es lo que Pues mucha gente esperaba Supongo Cositas del consejo Hay un momento Que cuando ya nombran A Bran Rey Sansa le dice Tienes que dar La independencia Invernalia Para que seamos Un reino independiente Tal y cual Y Bran le dice Que vale Y en ese momento Tenemos A un figurante Haciendo de Rey de Dorne Y a Yara De reina De las Islas del Hierro Que estos dos reinos Tenían una historia Mucho más ancestral De odiar a la corona Y de querer estar separados Porque en ese momento No dicen nada Se quedan callados Dorne Que desde el principio Nos están diciendo Que no quiere estar con ellos Que les odia Que quieren guerra Que quieren matarlos Y las Islas del Hierro igual Porque se quedan callados Vale Una cosa es que quieran Evitar la guerra Y otra cosa es que No reivindiquen nada Para sus territorios Son cositas Que rechinan Vale Luego tenemos El consejo privado Que a mi gusto Eran prácticamente todos Nombres obvios Davos y Sam Por supuesto Davos así como de mano Y Sam Como de maestre Vale Eso me parecía Bastante obvio Brienne De jefa De la guardia real Que es algo Que yo esperaba Que pasara Brienne Ahí de guardia real Pero claro Luego lo piensas Y dices Brienne Tenía un juramento De por vida Con Sansa Que ha pasado ahí Se ha anulado Ese juramento Porque los caballeros Cuando les anulan Un juramento Es un insulto A su honor Acordaos de Barry Tan lo bien Que se lo toma Que no Te libero Del juramento Vale Ahí ha quedado Una cosita rara Y luego Bron Bron consejero De la moneda En serio Si os ocurre Fuera de bromas Pensad en los personajes Si os ocurre Alguien peor que Bron Para ese puesto Alguien Alguien A mi no se me ocurre Nada Y por cierto Hablando de Bron Con él hubo una cosa Tío muy curiosa En el capítulo 4 Cuando se reúne Con Jaime Y con Tyrion Había gente diciendo Oh esto es un fanservice Porque Bron Se reúne con los hermanos Bueno Me estáis diciendo Que fanservice Es una escena Para cerrar la trama De un personaje Tampoco nos volvamos locos Chicos Vamos a ver Es una forma Esto es una forma De recompensar a Bron Y meter un chiste Al final Pero sinceramente Me parece Una barbaridad Poner a Bron En semejante puesto En fin Pero tampoco me vuelvo loco En plan Oh fanservice Fanservice Un poco de relax Chicos Un poco de relax Y bueno Ya que le hemos nombrado Podemos hablar de Jaime Que mucha gente Veo mucha gente Echando esbuma por la boca Por Jaime Y vamos a hablar Un poquito de ello Yo Yo no sé vosotros Pero yo He esperado desde hace mucho Que Jaime y Cersei Murieran juntos Murieran abrazados Yo es algo que llevo Viendo claro Muchísimo tiempo Igual que el perro y la montaña Estaban condenadísimos A morir juntos Y es algo que esperábamos Yo veo que con Jaime Y con Cersei era lo mismo Y mucha gente dice No es que Jaime Tiene un arco que cumplir Un arco de redención Jaime en todo momento Ha estado enamorado de Cersei Y a la vez como que la odia La odia Porque sabe que es mala Pero en el fondo Está enamorado de ella Y no lo puede remediar Acordaos de aguas dulces Ya tenía problemas con Cersei Y sin embargo Quiero volver con ella Y matar a tu hijo Si hace falta Tal y cual Aquí es un poco lo mismo Lo que sí que me parece mal Y lo que sí que no No logro entender Es por qué demonios Se lía con Brienne ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Se lía con Brienne Y a la mañana siguiente No, que me acuerdo de mi hermana Y vuelvo con ella El fallo no es que vuelva El fallo es que se líe con Brienne Eso sí que me parece algo Que no entiendo Y yo pienso Que ese amor Entre ellos Hubiera quedado Como algo más platónico Le hubiera dado más fuerza A la escena final En la que Brienne está escribiendo Jaime Lannister Hizo esto Hizo lo otro Tal y cual Que hubiera quedado Como un amor platónico Yo creo que esa escena Sería más fuerte Por cierto He leído que Que en la página Hay nombres En la página Que está rellenando Brienne Hay nombres Hay nombres mal escritos Que pone que Que Barristan Le nombró caballero Cuando no fue así ¿Vale? Y algún fallo más En la página Que hostia No me había dado cuenta yo de eso Pero me parece Muy bueno La gente que ha pillado Esos detalles Varys La muerte de Varys Me ha parecido un cagadón Brutal A la altura de la muerte de Meñique Te pillo en un renuncio ¡Zas! Muerto! Se supone Yo es algo que no entendí De primeras Y es algo que después hablando Muchísima gente No hemos pillado a la primera Que Varys Con esa pajarita Está tratando de envenenarla Porque dice No come Lo probaremos en la comida Haces un plano De la niña Devolviéndole un frasco No puedo hacerlo Me da miedo No, tranquila ¡Muy! Mucha gente No lo hemos pillado eso Y con un plano Se podía haber Hecho un pelín más evidente Pero bueno La muerte de Varys Me parece horrorosa Horrorosa Además No le dan ninguna oportunidad De hacer nada O sea Nada Es en plan Este personaje Melisandre le dijo Que iba a morir Así que hay que matarlo Y ya está ¿Vale? De cualquier manera Y nos quedará para siempre La duda de ¿De qué demonios Soy yo Varys Cuando le quemaron El piril y en la hoguera? Esa voz ¿Qué demonios le dijo? Pues nunca lo sabremos Y luego tenemos El personaje de Arya ¿Vale? Que hay gente que dice Arya la exploradora Bueno Personalmente Yo no sé vosotros Pero yo casi Desde la cuarta temporada Yo tenía claro Que el final de Arya Iba a ser Bueno Me voy a ver mundo Y ya está Lo dejo todo atrás Me voy A explorar ¿Vale? Arya no iba a heredar Ningún castillo Siempre lo ha odiado No sé Qué final esperabais Con Arya Yo tenía claro Que iba a ser eso Me voy a ver mundo Y encima ahora Que han anunciado Que van a hacer spin-offs Y tal A Arya le gusta Muchísima gente No sé por qué Pero Lo tienes a huevo Para hacer Las aventuras de Arya Por el mundo Es una opción Que yo creo Que harán seguro Después de todo esto Que he comentado Odio el final Quiero que lo rehagan No Me ha parecido Un final flojo Un final insuficiente Pero yo creo Que Se podía haber hecho mejor Sí Pero también Se podía haber hecho peor ¿Vale? Hay cosas inconclusas Cosas cerradas Pobremente Pero hay cosillas Que tienen su lógica Al final ¿Vale? Entonces bueno No va a gustar A todo el mundo Yo creo que a la mayoría No nos ha gustado Pero bueno Es un final Y es un final Que yo creo Que no va a desmerecer Este pedazo de serie Que ha sido Tronos Va a dejar un mal sabor Pero no va a desmerecerlo Simplemente un sabor agridulce Se podía haber hecho mejor Esa es mi sensación Tampoco estoy en rabia homicida Como hay muchísima gente Aunque Aunque con el de la batalla de Invernaria Sí que tuve muchísima rabia homicida Pero bueno Ya hice un vídeo Hablando de ello Concretamente Yo creo que sinceramente Como el capítulo 3 El de Invernaria Fue tan jodidamente malo Como tenía las expectativas Por los suelos Pues bueno Todo lo demás No me ha parecido tan malo Como podría parecer a priori ¿Vale? Sé que muchos Me lo estáis preguntando ¿Cuál hubiera sido Tu final ideal? No voy a hacer Una teoría de la temporada Mi final ideal Desde la tercera A la cuarta temporada Y desde que leí los libros Que más o menos Fue por la cuarta temporada Mi final soñado era Alguien en el trono Quien sea ¿Vale? Y detrás Varys Y Meñique Se juntan Y así entran susurros Volvemos a vernos Viejo amigo Como queriendo indicar Que da igual Quien esté en el trono Porque los que mandan realmente Son los que están detrás Ese es algo que yo esperaba Encontrar desde hace años Y bueno No me han dado ¿Qué le vamos a hacer? Aunque si Martin Va a cambiar el destino De algunos personajes En los libros Espero que a Meñique Le dé un final más digno Del que le han dado en la serie Vale, cositas Bueno Personajes ¿Cuáles han sido Vuestros personajes favoritos? Siempre me diréis ¿Mi personaje favorito muere? Bueno, pues tengo una persona Que no han muerto Sus favoritos Mi novia ¿Vale? Desde En serio Sus personajes favoritos Han sobrevivido Que los tengo ahí En Funko Tormund Y Davos En serio Desde el minuto uno Han sido sus personajes favoritos Tío Y le han llegado A los dos al final Si me preguntáis El mío era Ramsey Sobre todo el Ramsey De los libros Que es todavía Más sórdido ¿Vale? Porque en la serie Han puesto a un tío guapete Con una novia En los libros Es un tío Que está completamente Es completamente asqueroso Es una especie De gay reprimido Violador Que todavía yo Albergo dudas De que no haya violado A Eddie Hondo En algún momento Y bueno Pues Ramsey Lógicamente tenía que morir Ramsey Y meñique Bueno También pongo Mi tercer favorito Joffrey Porque me gustaba Como personaje cabrón Sí Mis personajes favoritos Son los malos Pero bueno Yo creo que un malo Es lo que le da chicha A la historia Y los que son recordados Siempre a la larga Son los malos Ahí tenéis Darth Vader Gollum Freddy Krueger Jason Etc Etc Excepto Euron Que Euron es un villano De pacotilla Y ya para terminar Me está doliendo Que haya gente Que compare El final de De tronos Con el final de perdidos Lo siento Pero no chicos Aquí os estáis columpiando O sea El final de tronos Ha sido decepcionante Sí Estamos todos de acuerdo Precipitado Cosas inconclusas Vale Pero es un final Es un final Que tiene algo de lógica En algunas cosas No en todas Pero perdidos No tenía lógica Nada O sea Perdidos Fue una estafa Desde el minuto uno Y se demostró Esto es decepcionante Pero está bien cerrado No quiero ahora Entrar a debatir Algo de perdidos Ni quiero que comentemos Nada de perdidos Pero es que me parece Una comparación Muy bestia O sea Y bueno Pues una vez que ha terminado Tronos Solo nos queda Esperar No sabemos cuánto tiempo Juego de tronos A pesar de un mal sabor De boca al final Es historia De la televisión Es historia De la televisión Aunque no os guste Ha dejado un agujero Difícil de rellenar Y ha sido uno De los últimos gigantes Del formato lineal ¿Cuánto hace Que no veis Una serie De televisión Con esta repercusión Tan bestia Es que son como películas Concentradas en En capítulos Es una puta pasada Desde el principio Yo voy a echar de menos Estar esperando las temporadas Ver los vídeos De teorías De Freaky Doctor Estar ahí Evitando los spoilers No, no me digas nada Del capítulo Estos giros Estas sorpresas Que ha habido Durante todos estos años Estar esperando La siguiente temporada Me cuesta pensar Algo que pueda Reemplazar ese agujero Esas expectativas No sé No sé cuánto tiempo Va a tardar en salir Una serie de televisión Que tenga Una repercusión Siquiera parecida Y yo pienso Hay mucha gente Que dirá que es por moda Yo pienso que no Que no ha sido por moda Porque es que Hay temporadas Que tienen una calidad Excepcional ¿Vale? Hay gente Que se habrá sumado A la moda Por supuesto Pero yo creo que Dentro de 10 años Se podrá revisionar Y seguirá siendo algo Que me parece Historia de la televisión Ya digo Sinceramente Yo creo que nunca Vamos a ver nada igual Pero bueno El tiempo lo irá Y bueno amigos Pues hasta aquí Este vídeo tan largo Este análisis De Juego de Tronos Sé que mucha gente Se habrá descolgado Por el camino Pero bueno Gracias a los que Hayáis llegado Hasta este punto del vídeo Si habéis llegado hasta aquí No sé Me gustaría que me dijerais Algo concreto En serio Ya por curiosidad Para saber cuánta gente Habéis llegado hasta aquí En este momento Escribid Thrawn Cersei Pero con R ¿Vale? Cersei ¿Vale? Y luego ya pues comentáis Si estáis de acuerdo conmigo Si no lo estáis Vuestras teorías Qué tramas os han gustado Qué no os ha gustado Si os ha parecido una mierda Si os ha parecido que está bien Bueno Sentidos libres de expresaros En los comentarios Que para eso están Y también estaría bien Que me dijerais Si Si os gustaría Que me inventara Una resolución De las dos últimas temporadas A ver Que sale de mi mente Karen Turienta ¿Vale? Bueno Espero vuestros comentarios Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse Al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!